qué tal amigos de cancún chanel cantrapunto noticias nos encontramos en las calles de quinique con andrés quintana roo donde la mañana se decía que servicios públicos había paseado parte del problema de la calle olvidada desde hace más de una década pues como ustedes verán solamente es de vacío parte de la andrés quintana roo aquí lo podemos ver solamente es parte del andrés quintana roo y él trascabo que andaba por estos lugares solamente arremó tantito la hierba que estaba en la orilla de la carretera y aquí lo podemos ver amontonó un poco la tierra que se encontraba a la orilla de la tierra pero la calle la calle está olvidada por trienios sigue con el mismo problema aquí lo podemos ver nosotros la calle quinique donde mañana activistas sociales encabezados por dana lópez han invitado a la población en general a partir de las 10 de la mañana en este lugar para celebrar los 15 años de este problema que afronta cancún vemos este lugar que se ha vuelto generador de moscos y de enfermedades seguramente vemos llantas el lodo vemos en el fondo la avenida es quintana roo y totalmente totalmente inundada de lo que lo pueden ver mañana aquí la activista social harán una fiesta los 15 años de este problema de la vialidad en la calle quinique donde está invitando a que traigan flores tierra incluso si alguno se atreva a traer pastel y los refrescos aquí estarán esperándolos a partir de las 10 de la mañana la calle quinique solamente le aplicaron un mejor alito en el cruzamiento de la andrés quintana roo como ustedes pueden ver en la mañana que había se había acercado un grupo de trabajadores del servicio público del ayuntamiento solamente hizo esa parte de la andrés quintana roo lo demás sigue igual lo demás no ha cambiado nada y mañana mañana a partir de las 10 de la mañana se espera que activistas sociales lleguen a esta a este lugar para tapar ellos mismos seguramente es grande cubrir este problema que data de más de una década en cancún quintana roo una zona olvidada por el alcalde remerto estaba una calle olvidada una de las calles olvidadas porque como éstas hay varias en la ciudad y que sin duda alguna es un poco de infección ahí vemos que servicios públicos ni siquiera entró este a esta parte de la calle quinique pues amigos de cancún chanel y contrapunto noticias mañana 10 de la mañana en este lugar les repito la activista dana lópez estará en este sitio donde ha convocado a la gente que quiera acompañarla para celebrar sus 15 años de este megabache esta laguna ubicada aquí en la calle quinique en cruzamiento con andrés quintana roo les repito la mañana se dijo que estaba trabajando servicios públicos en este lugar y solamente solamente se tapó unos bachecitos que estaba aquí sobre el andrés quintana roo ahí lo podemos ver donde trabajaron en la mañana pero del megabache la laguna esa solamente la voltearon a ver no le hicieron caso mis amigos de cancún chanel ya mañana mañana 10 de la mañana están cordialmente invitados para que asistan a este sitio ubicado en la avenida quinique con andrés quintana roo para que ayuden a solucionar los problemas viales de quintana roo de aquí de cancún pueden traer tierra por entre palas pueden traer picos y el pastel y lo refresco para celebrar los 15 años de este megabache sote en una de las arterias de cancún quintana roo hasta la próxima amigos de cancún chanel y contrapunto noticias